Buenas tardes, vamos a comenzar ya la radio de prensa de Sergio González, la previa del partido del marzo de este lunes. Empieza como siempre, como manda la otra edición, Hugo Gacalón de Cali. Buenas tardes, Sergio. Bueno, un partido importante como todo, indiscutiblemente, pero ante un rival que, bueno, es superlativo en cuanto a plantilla y presupuesto. Pero, ¿te has planteado en algún momento de esta semana de cambiar el sistema a un 3-4-3 o un 5-2? No sé, la variante que vino también contra el Rayo e incluso contra el Granada y otros equipos, o Getafe, mejor dicho. Sí, bueno, buenas tardes. Se te ha olvidado el portero, ¿eh, Hugo? Bueno, sí que es verdad que durante la semana, pues, lo que tú has dicho, ¿no? Siempre establecemos unas premisas para ver los comportamientos del rival. Está claro que el Barça es un rival que ves a menudo, que juega competición europea, y es verdad que lo tienes como más interiorizado, pero siempre a los futbolistas les damos los matices o los comportamientos que ellos prácticamente están utilizando. A nivel de estilo de juego, creo que con Xavi se ha recuperado un poco ese Barça más reciente, ¿no?, de la época más nuestra, en el sentido de ese 4-3-3 posicional, con los dos extremos bastante abiertos, con los dos interiores ya con llegada en segunda línea, ese pivote defensivo, en este caso el nombre de Busquets, que es el referencial al que le equilíbete a todo el equipo. Yo creo que por un perfil, por el perfil derecho, sí que utilizan más lo que es el extremo abierto pegado a la línea, por el extremo izquierdo, quizás con Ferran, se establece un poquito más hacia adentro y es Jordi el que hace la amplitud o el desequilibrio a nivel de jugar de extremo. Los dos interiores con mucha movilidad, con mucho criterio, con mucha conducción, el punta que hace buenas rupturas, buenos desmarques, diagonal y doros de fuera. Bueno, un Barça que es reconocible, ¿no? A partir de ahí nosotros tenemos mucho a ganar y poco a perder, ¿no? Entendemos dónde vamos, al campo dónde vamos, el rival que tenemos enfrente, pero vamos con la idea de competir, de hacer un gran partido, de que se vuelva a ver un gran Cádiz y por qué no poder dar la sorpresa. Hola Sergio, buenas tardes. Quería saber antes que nada si aparte de Alcaraz por sanción, si tienes alguna otra baja que no se sepa y que te pueda condicionar. Gracias. Bueno, tenemos la ausencia de Iza, que hoy ha hecho la primera sesión con el grupo, pero aún le quedan unos entrenamientos. Bueno, y las ausencias de Andone y Vato ya conocidas. La única, así que podría ser un poco que no fuera muy conocida, sea la de Iza. Y aún estamos, ha hecho la primera sesión hoy con nosotros. Sí, hola Sergio, muy buena. No sé si al hilo del sistema que utiliza el Barça, que nos explicabas y cómo ha evolucionado, ¿os habéis planteado para este partido hacerle, como decís vosotros ahora a los entrenadores, un sistema espejo al equipo? ¿O os vais a mantener en vuestro clásico 4-4-2? Bueno, hemos estado, al final hemos hecho una criba, ¿no? Hemos visto los últimos partidos, tanto el Entras como el Levante con línea de 5 les hace dificultades. El Atleti con línea de 4 quizás le genera más ocasiones, aunque son el tramo final. En casa, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Al final vamos a intentar establecerle el esquema que pensemos que sea el más adecuado para poder contrarrestarles, pero sobre todo tenemos que ser muy atrevidos, ¿no? O sea, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser competitivos en el sentido que ellos hacen tocan y continuidad, tocan y continúan, tocan y continúan, tenemos que estar atentos a las paredes, a las apariciones en las posiciones, perdón, que no son realmente las inmediatas, sino tú estás a lo mejor basculando y el extremo contrario está muy abierto, tenemos que estar atentos a ello, las apariciones del interior contrario cuando la pelota está en el otro lado. Bueno, al final buscaremos un poco lo que tú has dicho, ¿no? Un sistema que nos dé esa fuerza para que luego el resto lo podamos poner nosotros y conseguir hacer un gran partido. Luis López, de Cádiz. Buenos días, buenas tardes, Sergio. Has dicho antes por qué no ha dado sorpresa. Está claro que el Barça viene de un resultado muy malo, viene de un golpe duro en la UEFA, en la Europa League. ¿Ves a Cádiz de verdad con opciones de darle la puntilla, de poder, por qué no, salir incluso del descenso mañana, vamos a decirlo claro, salir del descenso mañana? Bueno, yo veo a Cádiz, lo veo en todos los partidos, con posibilidades de poder ganar el partido que tiene enfrente. Porque el Cádiz es un equipo que compite, es un equipo que está jugando a un gran nivel y luego el partido te pone en un sitio o en otro, ¿no? Yo siempre digo que en cada partido tienes tus minutos para poder adelantarte o para poder llevarte el propio partido. Está claro que en unos partidos tendrás diez minutos, en otros tendrás veinticinco, en otros treinta y cinco, en otros tendrás que defender diez, en otros veinte, en otros treinta. Mañana está claro que a priori es un partido en el calendario que lo tienes puesto, digamos, un poco más especial de los que son los habituales. Pero ahora mismo todos los partidos son importantes y veo al equipo con la suficiente capacidad como para poder hacerle daño al Barça, ¿no? Que está claro que el Barça va a estar enfadado, seguro que sí, porque el otro día la eliminación no era lo que quisieran, ¿no? Que quizás eso hace que el equipo de mañana sea distinto al que pudiera haber sido si hubieran pasado la ronda, también, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre preparamos la semana y siempre lo digo, y aunque sea un tópico, pensando en el mejor equipo del rival y en la mejor versión del rival. Y a partir de ahí nosotros pues intentar buscar la mejor versión nuestra, que es lo que nos va a acercar a poder, lo que tú has dicho, dar la sorpresa, ¿no? Pero yo sí que tengo claro que lo podemos hacer. ¿Hay alguna pregunta más? Marín, Marín, ¿no? Sergio, los resultados de la semana, bueno, lo bueno que tiene jugar tan tarde es que ya conoces todos los resultados. Y es verdad que por lo menos van a permitir al equipo no jugar con el gancho, ¿no? De saber que tiene que puntuar sí o sí porque se están en escapados rivales, sino que pase lo que pase la salvación va a seguir estando muy cerca. ¿Eso os da cierta tranquilidad? Bueno, una tranquilidad relativa, no te voy a engañar. Es verdad que la semana pasada yo creo que tuvimos dos golpes fuertes a nivel mentales. Uno fue el nuestro en casa, que uno que se ha remontado, bueno, nos hizo daño por cómo se produjo, ¿no? Y porque, bueno, nos hemos autoexigido todos mucho más en esta semana, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, porque, bueno, pensamos que, bueno, que podíamos haber hecho más. Y luego ya fue el golpe de la victoria de Mallorca contra el Atlético, ¿no? En ese primer tramo de la semana lo que hemos intentado es reponernos de eso. Al final, ya lo dice Rocky, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, ¿no? La vida no es cómo golpea, sino cómo encajar los golpes. Eso fue un golpe duro, lo asumimos, lo aceptamos y durante la semana hemos ido creciendo en autoestima y creciendo en fortaleza. Y a partir de ahí, lo que tú has dicho, ¿no? Verde refiere lo que está pasando, pero solo podemos focalizarnos en el partido contra el Barça. Y los puntos son iguales de importantes con resultados que hayan pasado antes o después, porque es una oportunidad para nosotros de poder sumar y no podemos desaprovechar. Ahora nos vamos con la idea de poder hacerlo bien y, ¿por qué no?, traernos puntos porque es lo que queremos. Sergio, un poquito, tú tienes una baja importante, diría muy importantísima, como es la de Rubén Alcaraz. El sustituto, o los posibles sustitutos, José Mari, Johnson, Alarcón, Alex, gente que está ahí por el medio, ¿iría en función del sistema que saque para jugar contra el Barcelona el posible cambio? Sí, sí, la verdad que sí. Al final lo que buscaremos es las prestaciones que nos ofrecen todos los futbolistas que tú has nombrado, el ramillete de futbolistas que tenemos importantes y dentro de las diferentes opciones, pues ver un poco el perfil que necesitamos para aclimatarse un poco a lo que es ese sistema que utilicemos, esos interiores de ellos también que son más dinámicos de lo habitual, con esa llegada también sorpresiva de segunda línea y ese dinamismo que aportan esos dos interiores con sus cambios de posiciones. Bueno, viendo un poquito todo eso, pues intentaremos elegir y acertar en esa pareja de pivotes. Sí, yo le quería preguntar que, dado que esta semana hay partido lunes y jueves, no sé si eso te puede condicionar de algún modo el once de mañana. Bueno, está claro que tú lo que realmente te focalizas es en el partido de mañana, pero también eres consciente que dentro de tres días tienes que hacer también otro gran esfuerzo. Entonces, es el momento para que la plantilla dé un paso adelante. Todos están con muchísimas ganas de jugar, la línea entre el que juega y el que no juega es muy fina y es una oportunidad, como no puede ser, para que futbolistas que quizás no están dentro de todos los minutos en estos dos partidos puedan contar con ellos y a partir de ahí elegir lo que es el equipo más fuerte, pero no priorizando nada de ningún partido, sino en cada partido saber que el equipo más fuerte que pensamos es ese y a partir de ahí poder gestionar los esfuerzos, claro está. ¿Qué partido quieres de tu equipo mañana, Alcázar? No, quiero decir, ¿cuáles son un poquito las claves para sacar algo positivo de un campo tan complicado y ante un rival tan complicado como el Barça? Bueno, yo creo que vosotros mismos la podríais contestar, porque al final contra el Barça lo que ellos menos quieren es correr hacia atrás, lo que ellos más quieren es que tú estés todo el rato en tu campo, que estés sometido, que ellos tengan todo el rato la posición, que jueguen de un lado a otro, que tú uno bascule de un lado a otro y está claro que eso lo vamos a tener que hacer, pero tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser ambiciosos y también hacerles correr a ellos hacia atrás, que ellos se sintan de vez en cuando amenazados por ti para que también piensen que no solo vas allí a intentar un balón parado o una acción aislada, sino que vas también allí a jugar, a competir y a hacer tu partido. En eso va a consistir, al final ser muy fuerte, lo que te he comentado antes, hay partidos en los que quizás tienes que en fase defensiva más minutos de los que tú quieres, pero tienes que hacerlo y aprovechar los pocos o los suficientes que tengas en ofensivo y mañana está claro que en la fase defensiva utilizaremos muchos minutos y tenemos que estar muy sólidos y muy fuertes. Y a partir de ahí tener el atrevimiento, la calidad y el fútbol para poder hacerles daños y que ellos también se sientan de vez en cuando amenazados, porque si no jugarían relativamente cómodos. Sergio, desde que habéis llegado vosotros al banquillo del Cádiz, hemos destacado todo el entorno, bueno, pues el buen trato del balón del equipo, que nos ha sorprendido porque antes no se hacía. Pero el otro día en la rueda de prensa posterior del partido frente al Betis, Manuel Peregrini ponía en valor que este equipo es bastante más sólido defensivamente. A ustedes como miembros del cuerpo técnico, ¿qué os llena, qué os satisface un poco más? ¿Que se destaque una parcela o la otra? Bueno, lo hemos comentado, al final es que primero que consigamos la victoria, eso es lo que más nos reconforta a todos. Y luego lo que tú has dicho, eso significa que estamos en el camino del equipo que nosotros queremos o que buscamos, el equilibrio famoso del que hablamos cuando llegamos aquí en enero, ese bloque fuerte defensivo que concede pocas ocasiones y ese bloque también futbolístico con balón que realmente tiene la capacidad para combinar y para asociarse y para generar sus ocasiones de gol para poder llevarte el partido. Para mí eso es el equipo ideal, ojalá lo podamos refrendar muchos partidos, ojalá lo podamos ejecutar muchos partidos y con un resultado favorable, porque al final eso, quieras o no, también refuerza todas las ideas y todo el fútbol que puedas hacer en el campo. Y ahora vamos con la última para Rubén López, de José Carlos. Quería hacer dos cuestiones en una, Sergio. La primera, ¿cómo estás viendo un poco la lucha por la permanencia? Ahora a las dos hay un juega de Granada con el Levante, no sé si crees que nos interesaría más a nosotros que el Levante se siguiera enganchando y le quitar a puntos a Granada, ¿cómo lo ves eso, esa lucha que hay por abajo? Y la segunda es, ¿si le tienes más ganas al Barça por tu pasado perico? No, bueno. Lo único que nos pasa por la cabeza, y yo sé que al final a vosotros os gusta muchas veces hacer valoraciones generales de futbolistas, nosotros solo podemos pensar en el Barça, y los puntos del Barça son los que queremos, son los que podemos pelearlos, y luego los demás van a hacer el resultado que ellos crean oportuno. A mí, es que yo pido una cosa u otra, al final no me va a sumar para poder meterle mano, hacer una diagonal y plantearme solo ante Ter Stegen, sacar dos córners, tener un penalti. Solo nos preocupa focalizarnos en Barça, intentar hacer un gran partido y competir. El tema del pasado perico, sabes que eso, con los años te vas haciendo más mayor, pero siempre es verdad que te hace ilusión, sobre todo por el entorno, tus amigos, el ambiente que se genera, el poder ganar al eterno rival deportivo. Pero bueno, aquello también ya ha formado un poco parte del pasado de juventud, ahora está mucho más estable y está algo que siempre quiere ganar primero, porque te quiere ganar, y está algo que es porque el Barça es un gran equipo. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.